Una nueva experiencia. Ahora, documentales. 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 Con Juan Ferrari. Documentales. Documentales. Juancito querido, buenas tardes. Ayer te vi el docu de la pandemia nos agarró y los animales salieron de sus lugares. La naturaleza toma el mundo como su lugar. Nunca me va a salir el nombre del chabón este. David Atemborough. Atemborough. El mejor de todos. Me gustó. Cuarenta y pico de minutos para ver en familia que me está costando encontrar un contenido. Así que... Está bueno para ver. Por lo menos vi algo. Sí, exactamente. Estamos como en la etapa posterior a los Oscars y a la temporada de premios. Obviamente se van a estrenar algunos documentales en los próximos meses bastante interesantes. Este sábado en la BBC se estrenó el segundo y quizás último o no documental sobre Britney Spears y la curatela, como le dicen, o este conservatorship, o no sé, me estoy metiendo en una difícil, pero... ¿Free Britney? Claro, esta idea del padre... ¿Era más de uno? El primero fue del New York Times con Hulu. Ah, lo vi el otro día. Sobre la tutela de su legado, digamos. Exacto. Es muy impresionante. El manejo de su dinero. Es impresionante lo que vive ella, lo que le pasa. Su vida, en realidad, es medio impresionante. Bueno, el tema es que habló Britney justamente después del estreno del sábado en la BBC y lo que dijo es que ambos documentales los titló de Hipócritas. ¿Mirá? Porque, sobre todo en este último, en el que estrenó BBC, lo que salió de sí el director era que estaba en constante comunicación con Britney y Britney dijo, nunca hablé con este director. ¡Epa! Nunca hablé con este tipo y dice que está hablando conmigo. Es como la familia de Cacho Fontana con Ufala. Es Cacho Fontana, eso. Ah, increíble. Exactamente. No, y sobre todo, los dos documentales, si bien quieren hablar del movimiento Free Britney y de esta tutela, están muy enfocados en los años críticos de Britney y su estado mental. Entonces, quizás a Britney lo que no le gusta mucho... Lo que pasa es que el docu este muestra cómo la mina pasó de ser... Un poco el desencadrante, claro. De ser la estrella pop, a ser la burla de todo Estados Unidos y le dedican 10 minutos a mostrar cómo se burlaban de ella. O sea, programa de preguntas y respuestas, ¿qué perdió? ¿Perdió el cerebro? Ja, ja, ja. En un programa con familias respondiendo, o sea, la verdad es que es tremendo. Veremos qué pasa y cuándo nos llega este otro docu, el que hizo la BBC, pero se sabía que se venía otro documental sobre Britney. Ya habló la cantante y dijo esto. Bien. Vamos a ir a las recomendaciones y vamos a traer dos. Esta tiene algunos meses, creo que Clemen la vio, Maya de Bowix también me la había recomendado. Yo había visto solo el primer episodio y son cuatro, y la verdad que me enganché. Es una serie documental, producción de los hermanos Duplass. Los hermanos Duplass son los que hicieron... Nancy, Enrique. Wild Wild Country, Jay Duplass, y no me acuerdo cómo ya. El otro ellos son actores, directores y también producen documentales. Y en este caso se trata de The Lady and the Dale, así se llama, o La Mujer y el Dale. El Dale es un auto, es un auto muy particular porque en el año 1970 hubo una crisis de combustible, hubo una crisis por la guerra. Los países árabes utilizaron como arma en la batalla la cantidad de petróleo que extraían y que comercializaban. Entonces en los Estados Unidos no había combustible y apareció una mujer que diseñó un auto, un auto de tres ruedas, tenía dos adelante y una sola rueda atrás, que decía que consumía muchísima menos nafta por la relación con la cantidad de kilómetros que podía hacer y que venía a revolucionar la industria automotriz. Obviamente los grandes popes que eran General Motors y Ford iban a tener una nueva competencia en este nuevo auto, en este nuevo diseño y esa mujer se llamó Elizabeth Carmichael y esta es la hija... ¿Car? Carmichael, sí. Increíble. Elizabeth Carmichael, no. Lo que es increíble es que en realidad era una mujer trans y que... Como el papa. Como la papisa Juana. Claro. Esta historia arranca mucho más atrás cuando era un joven que tuvo un montón de problemas por ciertas estafas e investigaciones del FBI y la historia lo fue llevando por una juventud muy pegada a problemas con la ley y a ir preso, pero en algún momento ella descubre que no está en el cuerpo adecuado, no se siente cómoda, se convierte en Elizabeth Carmichael estando casada y teniendo hijos y empieza, pasado los 40, a vivir su vida como mujer y al principio obviamente en todo este negocio de la industria automotriz no se sabía que era una mujer trans. Entonces en el medio está la historia, una línea es la historia de ella convirtiéndose, haciendo su... su paso, su transición y por el otro lado está la historia esta del auto, del auto de tres ruedas que en realidad es un auto que hoy por hoy no vemos que es un fracaso con un motor de moto pero que tiene una historia muy simpática y curiosa. Es como si fueran dos historias que conviven por ahí hace un tiempo hubiéramos tenido una sola historia, ahora se le mete una cuestión de género a una historia que por ahí no está relacionada. Sí, pero sobre todo porque además la industria automotriz es una industria muy machista, pensar en una mujer ocupando los roles más importantes y compitiendo mano a mano con la invención de un auto era por ahí... De hecho en varios deportes que era impensado hace 20 años imaginarte competencia femenina de alto nivel hay, obviamente el fútbol hace mucho pero también hay rugby boxeo, un montón y el automovilismo ni noticias, ¿no? No, no... Que yo sé que debe haber categorías seguro pero digo en el alto nivel no lo vi. Tengo una pregunta ¿esto se lo bancaba con un documental de una hora y media o está bien que sean cuatro capítulos? Yo porque vi el primer capítulo Podría haber sido un mail esta reunión Dame una hora y media nomás cuatro... Y la realidad es que para que en el primer episodio o sea, el primer episodio explica toda esta juventud que mención y toda esta etapa previa a convertirse en Elizabeth Carmichael y empezar esta historia con el auto y está un toque largo yo creo que podría haber durado menos o por lo menos en dos episodios uno que contara este pasado y otro el presente desde 1970 con la invención de este auto del Dale se llama Dale porque su inventor se llama Dale así de nombre de pila En un momento Elizabeth Carmichael trabajaba en una empresa donde se acercaban inventores y ellos los asesoraban diciéndole mirá, para patentar tu invento para conseguir financiamiento tenés que hacer así y asá y en este caso Elizabeth Carmichael ve el prototipo y el modelo de este auto y dice pará, yo en esta me sumo en esta le compro el invento directamente como para poder desarrollarlo Quería sumar que en el caso de la ciencia empezaron a contarse ahora hay muchas historias de descubrimientos vacunas desarrollos de fórmulas en el que estaban eran mujeres directamente las que encabezaban la que descubrió y se lo cedió a algún hombre para que lo presente mismo a su marido claro para que lo tomen en serio exacto le puso su nombre de varón al auto no, no el nombre de varón es del inventor del prototipo del auto pensé que era Dale Carmichael no, no Elizabeth Carmichael Elizabeth se llama así por Elizabeth Taylor porque era fan de Elizabeth Taylor y decide llamarse de hecho para muchos es Liz Carmichael justamente por el apocope pero la verdad que me gustó The Lady and the Dale es una serie de cuatro episodios en HBO la pueden ir a buscar ahí tiene un recurso que para mí abusa que es porque tiene algunas fotos de archivo lo que hace es recortar el rostro de Elizabeth y arma como si te dijera como marionetas como títeres como en Bendita exacto es ese buenísimo la comparación porque es ese el recurso que usa el recurso de Bendita como muñequito de Bendita siempre en el pasillo ese de Pedrado de Canal 9 pero es ese el recurso y a veces para mí abusa de eso pero The Lady and the Dale está muy bien y el segundo documental que traigo es un estreno de Amazon es dirigido por Dave Grohl el baterista de Nirvana y líder y cantante de Foo Fighters se llama What Drive Us y vamos a decir que Dave Grohl está en estado de gracia es un tipo que no sé cuántos años ya cumplió hace poco un aniversario redondo con Foo Fighters obviamente que tiene una gran carrera hecha tiene mucha guita y en su momento había comprado un estudio de grabación el estudio donde Nirvana había grabado Nevermind y en este caso lo que Dave Grohl compró fue la furgoneta me gusta decir la furgoneta se está dando gustos la van con la que hizo la primera gira con Foo Fighters excelente que le hicieron en camionetita en van acá viene el primer paréntesis y la cara de Clemente dice todo que es después Nirvana armás Foo Fighters yo sé la historia el demo el cassette después de Sumo armás divididos y bueno hay una mística está bien pero la guita que ganaste en Nirvana no es la misma que ganaste en Sumo o sea salís en una furgoneta falopa empieza de nuevo la mística de una banda ¿qué? ¿avión privado? ¿el primer día? ¿la primera banda? esa es la pregunta que se hace Dave Grohl no sé lo banco esa es la pregunta que se hace Dave Grohl esa mística no se compra con nada pero un camión el chaqueño para el vecino anda en un micro de dos pisos en una Hammer sí y es muy querido por todos en un micro la pregunta básicamente es esa porque Dave Grohl lo aman a Dave Grohl nadie habló mal todavía todavía lo de la furgoneta lo de esta van viajando en banda y empezando una gira es el puntapié para un documental que lo que se pregunta es ¿cuál es la chispa como para decidir en banda ser un grupo de amigos salir a mostrar tu música sin saber si alguien del otro lado está dispuesto a escucharla si va a venir a verte el presupuesto de la gira es el presupuesto de la gira después un día la están pasando medio mal Grohl dice para vamos a comer rico vamos a este hotel debe haber hecho no tengo duda seguramente pero la mística de esa gira está bueno pero lo curioso acá es que Dave Grohl dirige producen todos los Foo Fighters aparecen obviamente el resto de los integrantes de la banda contando esa primera gira pero también aparecen los amigos de Dave Grohl para contar su primera gira en furgoneta y aparece un tal Ringo Starr que con los Beatles se fue de gira en furgoneta aparece Steven Tyler aparece Slash aparece Dafna Keiger Francis McDormand falta solamente que se fue a vivir a la furgoneta aparece The Edge contando la primera gira de U2 en furgoneta excelente docu me encanta entonces piensen en cualquier músico que esté mirando ese documental y diga está bien la historia de estos obviamente trascendió y son las megabandas que hoy tiene el rock pero también pensando en esta actualidad de la música donde el artista muchas veces surge por plataformas digitales que no tiene esa premisa de salir en grupo a darse a conocer porque internet está medio reemplazando un poco esa viralización aparecen todas estas bandas viejas de rock que siguen siendo como las más importantes pero desde hace ya 20, 30 años contando esos inicios esos primeros viajes y esos arranques ¿cómo se llama el docu? se llama What Drive Us porque para mí hay algo que no sé si va a volver a pasar ojo cuando se vaya la pandemia sí pero las anécdotas que nos contaba Capanga de los viajes porque todas las bandas argentinas hicieron tenemos un país gigante y diverso y lo han recorrido de punta a punta los pericos nos contaban que iban con espineta en el micro jugando a las cartas esas vivencias son imposibles bueno acá hay anécdotas tipo Saint Vincent diciendo mi guitarrista se tiraba los pedos más horribles del mundo de la camioneta llegábamos a tocar había 10 personas y yo me sentía Dios bueno What Drive Us es no solamente lo que nos lleva sino lo que nos motiva exacto por eso es que de ahí surge la pregunta de Dave Grohl que es entender que lleva una banda recién armándose a salir a las rutas y tratar obviamente de hacerse conocido y de vivir de esto que es la música es un documental que estrenó Amazon Prime Video hay unos cuantos documentales ya con producción guión o dirección de Dave Grohl y este es uno más que se suma se filmó en 2019 lo aclara una placa al principio porque van a ver a Dave Grohl charlando con miles de músicos les mencioné un par pero está Flea de los Peppers está el líder de Fugazi hay muchas bandas de punk también y están todos en este documental What Drive Us en Amazon Prime Video vino a la Argentina obviamente en ese show que yo no fui no soy un fan de Foo Fighters si bien me gusta tiene el molde una banda que me gustaría pero no sé por qué le pasé por el costado viste que a veces sucede pero dos personas que conozco que lo trataron el amigo Seba Domenech está muy emocionado lo vio lo recibió y el otro amigo Kircho el que hace las pizzas un gran abrazo a Kircho estuvo en un evento de esa pizza a la parrilla espectaculares las fotos que se sacaron es que sos un genio se sacó una foto así muy divertido que ponemos Everlong que ponemos yo creo que si el documental voy a espoilear esto porque vale la pena para ir a verlo cierra con una versión en vivo en Glastonbury de Foo Fighters haciendo Best of View que es increíble pero Everlong es una gran Best of View Best of View o Everlong ahí el debate el grande debate Best of View sin intro Foo Fighters sonando aquí en Todo Pasa escucha I've got another no un gran abrazo